¡Muy buenas a todos! Soy Rusir y hoy os traigo un gameplay sobre Forza Horizon 3, pero esta vez no forma parte de los capítulos de la serie. Bueno, pues es que en el día de hoy ha salido el paquete de autos Alpine Stars de Forza Horizon 3 y han presentado la nueva expansión que saldrá a finales de año, en el que correremos en pistas de nieve y en trazados con nieve y en un ambiente navideño. Y bueno, pues eso, nieve y tal. Y bueno, a raíz de esto han sacado también el paquete hoy mismo, el paquete de Alpine Star, que vamos a ver, que son 7 coches, ya sabéis, viene dentro del paquete de coches, del paquete VIP también, del pase de coches y tenemos el Acura NSX 2017, el BMW M4 GTS de 2016, el Dodge Beeper ACR de 2016, el Ford Falcon XR GT de 1967, el Mazda Sabana RX 7 1990, el Nissan Silvia XS Aero de 1998 y el Talbot Zumbin Lotus de 1979, que es un clásico de los rallies, que este le he visto yo, este coche le he visto yo en rallies. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en aquel entonces, vamos a descargar los coches en nuestro... en nuestro... pues en... pues en nuestro garaje. Y como siempre, vamos a ponerles aquí un vinilo, si mola, si no mola, pues le van a dar mucho por ahí. Que por ahora... por ahora... son una mierda vinilos, aunque este primero de Xbox me mola maso. Es más, se va a quedar con el de Xbox One. Aunque este también mola. Vamos a ver si hay alguno de estos que me molan a mi, y si no, se queda con el de Xbox One. No voy a enrollar mucho poniéndole vinilos. Y... no sé. Aunque así... espérate, aunque así en este color... No está mal, eh. Le voy a dejar así, le voy a dejar así normal, así está guay, eh. Está guay. Vamos a cambiar la cámara y vamos a ver este coche como... Como es. A ver, seleccionar, sí. ¿Quieres elegir este auto? Sí. Lo guardamos. Y ya lo tenemos en el hub. Vale, aquí le tenemos... Cochazo. Ya sabéis, le vamos a dar una vuelta por el coche, para verlo, el capot, para ver este pedazo motoraco. Que es la leche. Este coche es precioso, eh. Precioso. Sí, sí, sí. También podemos ver el maletero. Bueno, el motor también. Tiene motor ahí también. ¿Puede ser híbrido este coche? No lo sé. Bueno, pues vale. Pues ya le tenemos. Ahora vamos a volver a los DLCs. Vamos a seguir con el Alpine. Vamos a ver el BMW M4 GTS. Además, este está ahí preparado para carreras, eh. Para darle cañita ahí de la buena. Y estoy por no tunear, o sea, por no dejar ninguno con vinilos. Estoy por dejarle con los colores que vienen de serie, porque me gustan bastante los colores que vienen de serie. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? Encima, todos los coches tienen estos detalles. Algunos no tienen hecho el motor, pero la mayoría, la mayoría sí. La mayoría sí los tienen. Los tienen hechos. Bueno, pues ya hemos visto el BMW. Vamos a seguir. Ahora el Viper. El Dodge Viper del 2016 ACR. Que también se va a quedar con los colores que tiene, porque me gustan los colores que tiene. Le puedes poner otros colores, pero me gusta el que viene de fábrica. El que viene, bueno, con el DLC, ¿no? Vamos a ponerlo así, con el DLC. A ver, a ver, a ver. De todas formas, a partir, lo voy a mirar, a partir del capítulo 47, o sea, el 48, es decir, el capítulo 49 posiblemente tengamos estos, utilice más estos coches porque ya los tendré. Ese es el capítulo por el que voy ahora mismo. Vamos a levantar el capó. Madre mía, es que es una bestia. Es que es una, es precioso. Es una cosa bonita, bonita. Bonita, bonita. Ah, mira, aquí para entrar. Podemos escuchar un poquito cómo suena el motor. Y bueno, pues ya está. Muy bien, muy bonito. Se puede subir, se va a poder subir esto. Y aquí el maletero. ¿Sabéis? Estos coches no tienen casi maletero. Me sorprende que tenga maletero. Eso es la verdad. Bueno, ahora tenemos el Ford Falcon, que este seguramente, si le pongamos así unos vinilos chulos. Si hay algún vinilo chulo. Uff, me encanta, me encanta este con la bandera americana. Me mola. Motorhead, mola, mola, mola. Voy a poner el de la bandera americana, porque es un coche muy, pues muy así. Muy para llevarlo así. Así que vamos, vamos a verlo así, la bandera americana. Y aquí le tenemos. Me ha gustado a mí este coche. Aunque no soy de muy... Los coches clásicos así, no soy mucho. Madre mía, qué motoraco tiene esto. Madre mía. Me encanta, lleva hasta las... Hasta las señales de warning. Mira, mira. Bueno, vamos a abrir por el otro. Ah, bueno, aquí es un cuatro puertas. Es un cinco puertas. Toma ya, chaval. Maletero. Aquí se podrían meter cadáveres y esas cosas. Fíjate. Oye, ¿te puedes subir detrás? O sea, puedes ir de paquete. O sea, te puedes subir detrás. Y aquí tenemos donde está el volante. Muy bien. Pues sigamos. Siguiente... Siguiente vehículo. El Mazda Sabana también. Que este también le vamos a vinilar. Este sí. También le vamos a vinilar. A ver si tiene... ¡Oh! Este me bola, eh. ¡Ay, ay, ay! Mazda Sabana. Este tiene que tener... Algún puntito así guay. Oye, pues hay... Hay... Vinilos bastante chulos, eh. Sí. ¡Ay, que me equivoco! Hay vinilos bastante chulos. Vamos a darle cañita. De Evangelion. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos primer candidato. No. 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 Ya está. El de Evangelion. Lo siento mucho. Son cosas que... Debéis de respetar mis historias. Además, el Mazda es un coche japonés. Así que... Marca japonesa. Así que vamos... Sí, Mazda es marca japonesa, sí. Tengo la duda ahí. A ver si es coreano, pero no. Hyundai. ¿Yunday es coreana? Sí, bueno. Sí, Mazda es japonés. Sí, a mí... Me estoy rayando ya la cabeza. Parezco idiota. Bueno, pues... Mola. A mí me gusta. Me gusta cómo queda. Motoraco también. Turbo. Buah, chaval. Es que los detalles me encantan. O sea, el que sea... El que sea súper amante... A mí me gustan los coches, pero no entiendo mucho. O sea, me gustan. Me gustan. Y el que le gusten los coches. En plan ya afición a saco. Estos detalles le van a volver loco. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos al siguiente. El siguiente es el... El Nissan Silvia XS. Aéreo. Aéreo o areo. Aéreo o areo. Bueno. Pues vamos a ver. Ojo, este... El tuning de este coche es la caña. El tuning de este coche es muy bueno. Es más, lo voy a tunear. Le voy a poner... Pero así en plan... En plan bestia. Cómo mola, ¿no? Es que fijaos. De tener así un aspecto... Así... A tener el aspecto este, ¿sabes? Como de ser un coche súper... Súper tocho. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver si hay algún vinilo así... De mi... De mi gusto. Este sí lo voy a tunear. Este le vamos a ver. Ahí el cambio. No. Pues no. No. Vamos a ponerle uno que tengamos por aquí. El discount de este me mola. Pues este también mola. Este me gusta. Así en plan competición me mola. Lo único que ha puesto los vinilos... Se ha puesto mirando hacia el otro lado. O me mola este también. Creo que se va a quedar... O este también mola muchísimo. Tío, es que... Es que no sé. Es que no sé. Es que no sé. Se va a quedar con este. Este me gusta. ¿Veis? Ahora mismo está así. Le vamos a ver así. ¿Vale? Pero ahora lo vamos a tunear. Ahora le vamos a dar una manita de... De... De tuneo. Y perdonad. Que sabéis... Los que seguís la serie de Dragon Ball Xenover... Sabéis que... Que voy un pelín chungo. Estoy un pelín... Costifado y malo. Y de todo. He hecho una... He hecho mierda. Vale. Veis que se corta lo de móvil y todo eso. Es porque... El vinilo está preparado para... Para cuando tengamos el tuneo hecho. Ahí está el motoraco. Vamos a verlo. Pienso hacer... A ver. Mi pensamiento es hacer un vídeo... Con cada... Paquete de coches que enseñen. ¿Vale? Que salgan. Así que... Creo que vamos a tener... Bastante... Vamos a... Vamos al taller. Vamos a mejorar. Mejoras automáticas. Vamos a ponerle S1 a este coche. Vamos a poner ahí... Pero... Vamos. Que reviente. Pero vamos. Mira. Habéis visto la imagen esta que ha bajado como... Como el... La suspensión del coche. Vale. Ahora mejoras personalizadas. Vamos a ver. Esto. Ya veis el cambio que va a tener el coche este... En un momento. Pues no. No, no, no. Y... Y... Espera, 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 espera. Espera un momento. A ver. Tengo... Tengo mis dudas. Ostras, que delirónen, ¿no? Tengo mis dudas. Creo que es este, ¿no? El... El bueno. Va, yo le pongo este. Me mola. Vale. Vale. Creo que los faros se le pueden cambiar, ¿eh? Este me mola. Vale. Estoy convencido que los faros se le pueden... Se le pueden poner más... Se le pueden poner diferentes. A ver. A ver aquí. Conversión. ¡Oh! El kit de carrocería. Mira, 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 mira. ¡Plas! ¡Madre mía! Esto, esto, esto es lo que quería yo. Esto es lo que quería yo. Esto es lo que quería yo. ¡Madre mía, tú! Esto va a ser... Esto va a ser muy heavy, ¿eh? Esto... ¿Veis? Aquí... ¡Oh! Pero habéis visto... ¡Madre mía! Del amor hermoso. ¿Ha visto el cambio que ha dado este coche? Es súper bestial. O sea, es muy bestia. Es muy bestia el cambio. Es muy bestia. Ha bajado... Ha bajado hasta... Da igual, da igual que haya bajado. Me gusta más... Eh... De esta... De esta forma. Me gusta muchísimo más. Y bueno... Pues nada. Vamos a... Mira, kit de carrocería. Preconfigurado. ¡Ah, amigo! ¡Ostras! ¡Ostras! Pues... A ver... Pues le vamos a dejar así, sí. Le voy a quitar todo lo que han dicho. O sea, que tiene un kit de carrocería preconfigurado para ponerlo ahí a tope. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Me ha molado. Pero mil. Sí, sí, sí. Me ha gustado mil. Mil, mil. Mil de mil. Bueno, pues vamos a por el último coche. El último... Carraco. El Talbot. Y vamos a ver el diseño. Tiene que haber un diseño aquí de Rallis. Es que... No sé... ¡Uh! ¡Cómo mola de los Looney Tunes! Tiene que haber aquí un diseño... No sé... Este no creo. Es que no me acuerdo cómo era el coche. De... De hace años. Voy a buscar un momento en internet. Ahí vais a abrir el teclado. A ver... Talbot. Vamos a buscar por Talbot Rally. A ver. Ostras. Uf. Aquí hay muchos. Sí. Este. Este que hemos visto aquí atrás. Bueno, y este... Este también. Este también es el de Rally. Pero yo le conozco... Yo le conozco con... Yo creo que le conozco... Mira. Está también. Este... Este es oficial de Rally. ¿Vale? Este es... Este es uno de los buenos. Esperamos. Este... Es que además este coche lo tiene mi padre en Scalestri. Mira, Rally, ¿no? Pues... Es que... Pues tiene... Este es el... El que... El que... Que más... Se asemeja. ¿Vale? Sí. Este es el que más... Con el que más se conoce. A este coche. Y bueno. Vamos a elegir este. Vamos a verlo. Y vamos a ver si tiene algún... Un kit de carrocería. Que aquí estoy viendo que tiene... Fuf. Un montón de... De chicha, ¿eh? Para ponerle. O sea. Muchos... Muchos aspectos diferentes. Y... Y eso. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Es muy sencillo. Es un coche muy antiguo. Tienes que tener en cuenta eso también. Tampoco... Utilizaban vinilos espectaculares. Pero este coche es muy bueno. Muy bueno. Motor Lotus. Me encantan los detalles de... De todo, ¿eh? De todo. Bueno. Motor Lotus no. Es que el coche es Lotus. Coño. Que digo... Lotus. Mira. Talbot sube Lotus. Claro. Es que hay que ser idiota. Bueno. Vamos a ver si lo podemos tunear. A ver si tiene algún... Tiene kit de carrocería. Sí. Para rallies. Fijaos. Buah. Qué bueno, tío. Qué... Cómo mola. Cómo mola. Esto del kit de carrocería. Sí, sí. Mola muchísimo. Bueno. Pues a ver. Ahora... Vamos a probar uno de los coches. Vámonos a mis autos. Aquí vais a ver todos los autos que tenemos. Este es uno de los nuevos. Este es uno... Este es el que estamos. Madre mía. Tengo unos cochazos aquí. Que... Para quitarse el hipo alguno. Estaréis viendo. Pues... O sea. Estaréis adelantando. A... A bueno. A cuando... A los capítulos. ¿Veis? El Viper. Madre mía. Mira qué cantidad de carracos y sin utilizar. Hay aquí. Creo que no me voy a entretener mucho. Mira el rosa este. Este ya lo habéis visto. Jugando. Creo que no me voy a entretener mucho. Estoy por... Por pillar. Por pillar. Por... Por pillar. Madre mía. Mira. Este también está muy guapo. Pero estoy por... Por este. Probamos este. S1-900. Venga. Vamos a subir al coche. Y nos vamos a dar unas vueltecitas. A ver si tenemos alguna cajerita por ahí. Esperamos. Lo suyo os quería enseñar esto un poquito. Para que veáis cómo está. Ahora me empezarán a hablar. Hola, jefaso. Madre mía. Qué preciosidad. Pues no. Hija. Porque... Estamos aquí. Pues eso. Madre mía. Qué carraco. De la vida. Vamos a... Vamos a ponerle... Uh, cómo mola, tío. Este coche. Que me lo hemos puesto aquí en plan ladrillo. Vamos a dar una vuelta con él. No vamos a hacer ninguna competición. Lo quiero dejar para... Para cuando... Lo veáis ya a partir del capítulo número 48. Lo podréis ver. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate cómo corre esto. Madre mía. Bueno, también es que le hemos puesto... Super Tuning de la leche. Espera, que aquí tenemos una de velocidad. A ver si la podemos hacer. Ya que estamos aquí. Me la pegaré en esta curva. Posiblemente, ¿a que sí? Sí, me la pego. 197. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues... Es un capítulo corto. Porque quería hacerlo así de corto. Para que veáis un poquito los coches nuevos. Así que vamos a dejar aquí el... El... Bueno, este gameplay de Forza Horizon 3. Del DLC Alpine Stars. De lo que es... Los... Lo que es el DLC de Alpine Stars. Que viene siete vehículos. Y bueno, ya sabéis. Seguimos con los gameplays diarios. De lunes a domingo. A las 6 de la tarde. Hora española. Y espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, darle a like. Suscribiros, compartir, favoritos. Seguimos en Twitter. Seguimos en mi canal secundario. En Twitter, en Instagram. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!